Este fin de semana Tuluá será sede del primer Open de Tenis de Mesa. Este evento espera la participación de deportistas de todo el país. Ya tenemos un torneo invitacional, es un abierto, patrocinado por el Instituto Municipal del Deporte, el Inder, y el Club Fantasma es el que está gestionando y moviendo todo para poder que tengamos un torneo abierto con muy buen nivel y espero que haya una buena participación. Este será el primer Open que se realiza en la Villa de Céspedes. Bueno, el objetivo principal es que nuestro evento, primer evento Open Tuluá, deje a nuestros deportistas un escenario con toda la implementación y con la parte de pintura, de todo, para que quede bien bonito para empezar el 2019. La idea es que hice una inversión, tuve algunos patrocinadores, el más importante fue el Instituto Municipal Inder Tuluá. Me apoyó en varias cosas, en premiación, en el apoyo, en la parte de hacer el evento. La idea es tener un torneo con buen nivel, para que nuestros deportistas de Tuluá tengan esa oportunidad de tener un fogueo y que vengan deportistas de otras partes con excelente nivel, poderlos ver jugar y ofrecer un torneo de calidad. Para este campeonato ya hay varios clubes del país confirmados. Bueno, se hizo una invitación a nivel nacional, ya han confirmado algunos equipos, viene Rizaralda, viene Quindío, estuvieron también personas de Bogotá hablando, creo que ya han confirmado dos. y la idea es que vengan todos los clubes del Valle, como el club de los de Cali, que hay dos clubes muy importantes y que van a participar. También está Palmira, está el equipo de Trujillo, está Bugan, algunos deportistas. Espero que vengan y que participen y podamos tener un torneo de calidad desde su nivel competitivo y su organización. El torneo que se realizará este 1 y 2 de diciembre en las instalaciones del IMDER.